La liquidación del presupuesto La liquidación del presupuesto se tiene que hacer todos los años en el primer trimestre del año natural. Este año el Ministerio de Hacienda dejó hasta el día 8 de abril para mandar todos los datos de la liquidación. Y para el 8 de abril todos los datos de la liquidación de este ayuntamiento estaban en el Ministerio. Como marca la ley, dice que en el siguiente pleno se tiene que dar cuenta. Eso es lo que vamos a hacer, dar cuenta de la liquidación en el próximo pleno como marca la ley. No se pudo llevar al pleno de mayo porque desde intervención no se pudo preparar todo lo que es, ni pudimos llevarlo a comisión. La liquidación y se lleva a este. Cosa no inusual dentro de nuestro ayuntamiento o como en otros ayuntamientos que ni siquiera han mandado la liquidación al Ministerio. Ayuntamientos muy próximos al nuestro. Bueno, pues ya dejando claro que esto no viene a contestar las pretensiones del Partido Popular, que además estaba englobado dentro de una campaña general. Imagino que para un poco contrarrestar toda la información financiera de su partido y de muchas de sus comunidades autónomas y ayuntamientos, y también un poco por tapar sus propias vergüenzas financieras, pues se han metido en una campaña de desprestigio a ayuntamientos, metiéndose con la liquidación. En fin, ellos sabrán, esto es simplemente una de las muchas cortinas de humo. El Partido Popular se ha convertido en un proveedor nacional de cortinas de humo para tapar las muchísimas vergüenzas y desmanes económicos dentro de su partido y dentro de las administraciones que dirigen. Pero hoy lo que nos trae aquí es hablar de la liquidación del presupuesto general del ayuntamiento del año 2012. Los datos que aporta la intervención nos vienen a decir que el ayuntamiento de Linares gastó en el año 2012 41.629.606 euros. La previsión inicial de gastos, como saben, era de 44 millones. Gastamos menos que la previsión inicial. Los ingresos en derechos reconocidos de 46.934.000. Arroja un saldo positivo de 5 millones de euros. Si bien es cierto, los ingresos reales de 40.493.000 euros. En cuanto a los gastos, las partidas más significativas en lo referente al gasto, en personal, 14.665.590 euros. 1.781.000 euros menos que el gasto previsto en el presupuesto. El gasto en la prestación de servicios a los ciudadanos, 14.933.272, 1.595.672 euros. Hemos contenido el gasto. El gasto financiero, 18.875.000, perdón, 1.887.509, 356.000 euros más de la previsión inicial. 356.000 euros, que quiero aclararles que es porque, como saben, en el año 2012 se hizo el préstamo a proveedores y esto corresponde al primer semestre de intereses que hubo que pagar, que no estaban presupuestados. Cuando se hizo el presupuesto del año 2012 no estaban presupuestados los intereses del préstamo a proveedores. Por eso esta diferencia de 356.000 euros. Y en cuanto a las inversiones, 1.368.686.000 euros. 380.000 euros más de la previsión inicial. En cuanto a los ingresos, en impuestos directos, 14.609.674, 3.775.000 euros menos de lo que se había previsto en el presupuesto. En impuestos indirectos, 448.417.753.348 euros menos que la previsión de ingreso inicial. Y en cuanto a las tasas, 5.868.005 euros, 1.902.225 euros menos que la previsión inicial. De todas formas, todos estos datos se los aportaremos ahora por correo electrónico para que lo tengan ustedes más claro. En cuanto a la deuda con las entidades financieras, pasó a ser 39.073.619 euros. 9.306.242 euros más que lo que teníamos a 1 de enero del año 2012. Esta deuda financiera, esta subida de la deuda financiera, corresponde también al préstamo a pago a proveedores. Que si bien es cierto era de 14 millones, como verán, hay una diferencia en torno a 5 millones de euros que se ha conseguido durante el año 2012 pagar de préstamo. Con lo cual, la carga en préstamo financiero ha disminuido en torno a los 5 millones. En cuanto al pago, a lo que queda por pagar del año 2012, está en torno a un millón de euros al día de hoy. Digamos, el pago a proveedores. Lo que tenemos todavía sin pagar a proveedores del año 2012, que además vienen a corresponder también con facturas. La deuda financiera, que estaba, por ejemplo, va a ser que saben ustedes que ha tenido que ir, como estábamos sin contrato, se han tenido que ir reconociendo, hacer el reconocimiento extrajudicial de crédito en el pleno. Por lo tanto, lo que se ha hecho durante el 2012, contener el gasto, ahí ven cómo se han disminuido las partidas de gasto, contener también la deuda, incluso tener ahorro para ir quitando de carga financiera a este ayuntamiento y así dar solvencia financiera en los próximos años. Evidentemente, con el presupuesto prorrogado, como bien decía usted, lo que se está haciendo es gastar lo mismo o menos que el año anterior. ¿Dese usted cuenta de que, si bien es cierto que nuestros derechos reconocidos están por encima de nuestros gastos, también es cierto que luego no se ha ingresado todo físicamente, todo ese dinero. De todas formas, como le decía, seguimos conteniendo el gasto para que no se nos vuelva a hacer esa bola de nieve y volvamos a tener, ahora mismo, como verán, lo que se ha dejado de pagar al día de hoy y que se pagará durante este año, del año 2012, es un millón de euros. Seguiremos conteniendo el gasto con políticas de ahorro, como se han estado haciendo hasta ahora y, evidentemente, siendo realista a la hora también de ver los ingresos, donde sobre todo ha caído en tasas como, por ejemplo, el ICI o el impuesto de construcciones, que ha caído muchísimo, que además, ya para el presupuesto que había elaborado el equipo de gobierno para este año, dejaba esa cifra. Gracias. Gracias. Gracias.